DJ Khalil, 100% sentimiento De eso sube la temperatura Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Yo espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quiera, vamos a dejarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Yo espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quiera, vamos a dejarte La temperatura está pa' calentarte Hay muchos tres de ti, pero yo siempre gano La bebé está dura y sin el cirugano Viste que hoy te voy a buscar temprano Quiero que todos nos vean agarrados de mano Con el traje que te compré, dale prendelo Llegamos después de las tres No sé si tú mañana me vas a querer O si después de hoy te vas a perder Si no, tú me escribes y yo te busco en el Lamborghini Cumbiando un beso de emoji Yo no sé si tú mañana me vas a querer O si después de hoy te vas a perder Cuando estás en mi habitación, tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo Y es que mi intención es estar contigo Y es que lo es a dejarte sin aliento Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte La noche llama, ya me activé Te sirvo un trago, buscana, yeah Me siento en mi historia porque ella es una, yeah Como Selena y The Weeknd, como Shakiri Piqué Con su jura de baby, siempre ando en backstage En Francia ya la conocen, compramos todos a la de Ella, porque ella es mi jeva No me la toquen porque ella es una fiera Ella, 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 ella Ellos tan bella tal como lo imaginé Ella, 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 ella Es mi baby, solo yo la puedo tener Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Y esto no es casualidad 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 ¡Gracias!